Para ser sincero, antes de llegar a esto, lo primero que deberías hacer es reconocer a una mujer tóxica y no permitir entre a tu vida. De esa manera evitarás muchas cosas, porque sin duda existen las que simplemente te celan, pero otras las cuales te lastimarán tanto que podrías terminar en la calle solo y sin nada. Pero si desafortunadamente ya caíste en las redes de una mujer así, hoy te presentamos 10 formas para sacar a una mujer tóxica de tu vida. 10. No la dejes hablar. Simplemente si ya terminaste con ella o piensas alejarte, no la dejes que te llame, que te busque y cuando suceda, habla tú. Porque el amor te mantiene cegado al grado de que aunque ya no quieras ni verla, ella sabrá exactamente qué decir para que caigas nuevamente en sus brazos. Así que no permitas que pase eso. Tú habla y habla y cierra tú mismo cualquier conversación con ella. 9. No la veas. Sinceramente eso de que una semana la veo, pero en un día por descuido, por curiosidad o por sexo, la buscas. Es como si jamás la hubieras dejado de ver, así que si deseas realmente alejarte, el no volver a verla nunca más funcionará. 8. Busca ayuda profesional. Una mujer tóxica te daña, cambia tu vida para siempre y la gran mayoría de veces para mal. Te deja con traumas, te lastima emocionalmente y no permitirá que formes otra relación con alguien más. Así que busca ayuda de un profesional. Te servirá para superar a esa persona. 7. Analiza qué te gusta y búscalo en alguien más. Una mujer siempre tendrá algo que ocasionó que la buscaras. La amarás y te aferrarás a ella. Así que si es sexo, busca a alguien que le encante como a ella. Si es su físico, su rostro, su forma de hablar, búscalo en alguien más. A menos que te guste que te traten mal, buscarás lo contrario. 6. Borra todos sus recuerdos. Simplemente tíralos, quémalos, desaparécelos. Pero que no quede rastro de ella. Sus redes sociales, su whatsapp, su número. Sí lo sé, es difícil, pero créeme, será por tu bien. Esas cosas solo duelen un tiempo. Después ni el recuerdo quedará. 5. Despídete como un caballero. Aprende a decir adiós. No insultes. Tú usa la postura de un caballero maduro y educado. No grites. Simplemente termina. Y aprende a hacerlo en el momento indicado. Porque en muchas ocasiones tanto es el daño que te ha hecho que puedes arrepentirte de algo que pudieras llegar a hacer, inclusive lastimarla físicamente. Así que antes de que pase eso, despídete bien. 4. No permitas que te afecte. Más bien, no permitas que te afecte de más. Porque lastimado, ya estás. Y siempre serán emociones, así que bloqueala. Una mujer buena vale la pena luchar. Ser bueno, cambiar, amarla para siempre. Cuidarla, respetarla. Pero a alguien opuesto, jamás. Así que no permitas, absorba más tu tiempo. 3. Busca una meta o propósito. Siempre un objetivo o propósito ayudará. Un empleo mejor, más dinero, un auto, una familia. O lo que sea debe ser tu inspiración para poder olvidar, superar esa relación y buscar algo mejor. 2. Sexo casual. El sexo con alguien más ayuda. Te mantiene ocupado y satisfecho. Aunque en tu mente se encuentre, en poco tiempo olvidarás. Aunque francamente, ten cuidado. Analiza también con quién tendrás contacto. Porque pudieras caer en un círculo vicioso y conseguir a alguien igual o peor. Así que aprende a elegir con quién hacerlo. 1. Aprende a perdonar. Y lo mejor de todo, perdona. No guardes rencor y no busques venganza. Es darle más importancia a esa persona y ella sin duda no se merece tu atención. Perdona en tu mente y corazón, que sin duda si ella hizo las cosas mal, terminará pagando de algún modo. Y si no, simplemente se dará cuenta en algún momento del daño que está ocasionando y que ella misma se provocará. Si has logrado salirte de eso, ahora pon atención, regálate tiempo, conócete bien y jamás vuelvas a caer en las redes de una mujer así. Porque sin duda te salvaste y es momento de una nueva oportunidad, pero ahora con una mujer que realmente valga la pena. Yo soy Frank, el Chico Viral. Hasta la próxima.